La lucha contra las desigualdades que afectan a las mujeres y la desigualdad de género en general es un tema siempre del primer plano. Y para ello están aquí, nos honramos en presentar a Carmen de la Cruz, responsable del Área General de Género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, también está Isolda Espinosa, coordinadora de ONU Mujeres en Nicaragua, y María José Chamorro, quien es asesora de género para Centroamérica de la Organización Internacional del Trabajo. Sabemos que ustedes van a presentar un estudio que tiene como tema Combatiendo la Desigualdad desde lo Básico, Piso de Protección Social e Igualdad de Género, realizado en República Dominicana y en varios países de Centroamérica. Así que vamos a empezar con Carmen de la Cruz para que nos ponga al día de cuáles son los principales hallazgos, las principales líneas, qué es lo que hay. Bueno, este informe que lanzamos como una iniciativa conjunta entre tres agencias de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, la OIT, como usted mencionaba, y el PNUD lo que intenta es dar un panorama general a través de algunos datos ilustrativos de Centroamérica y República Dominicana, de cuál es el estado de la cuestión en términos de protección social en los países, partiendo de un análisis de género de la situación en que viven mujeres y hombres en la subregión centroamericana y República Dominicana. En ese sentido, a partir de ese análisis, lo que el informe propone es una metodología de análisis para ir avanzando desde las iniciativas que ya tienen los países en la ampliación, una mayor cobertura en términos de protección social y también una ampliación en la extensión de las personas que puedan tener acceso a esos beneficios, lo que denominamos el piso de protección social. En ese sentido, la propuesta lo que pretende es avanzar incluyendo y poniendo dentro de ese análisis el tema de los cuidados de las personas, especialmente durante el ciclo de vida, tanto de niñas, niños, adultos mayores, como un elemento central para cerrar el ciclo de las desigualdades, cerrar las brechas de desigualdad en la región. Por lo tanto, lo que pretende, a partir de una serie de tendencias, no son datos concluyentes, es mostrar una metodología de análisis y una propuesta para que, a partir de lo que existe en cada uno de los países, se pueda ir conformando una propuesta hacia una mayor universalidad de beneficios para hombres y mujeres en los países. ¿Y cuáles son los hallazgos más importantes de este estudio? Bueno, digamos, los hallazgos más importantes de alguna manera eran los esperados, ¿verdad? O sea, el tema de cómo la responsabilidad asignada exclusivamente o mayoritariamente a las mujeres por el cuidado del hogar y de los miembros del hogar limita su acceso al mercado de trabajo, entonces eso también limita su acceso a la seguridad social a través de los regímenes contributivos, ¿verdad? O sea, luego, las mujeres que logran acceder al mercado laboral por estas mismas responsabilidades familiares normalmente tienen una participación inestable en el mercado de trabajo. O sea, cuando el niño se enferma, ellas tienen que salir y así sucesivamente. Entonces, también eso hace que las que logran participar en los regímenes contributivos no tengan el número de cotizaciones necesarias muchas veces para acceder a los beneficios de la seguridad social, ¿verdad? Y ya no digamos aquellas mujeres que precisamente por estos roles socialmente asignados se dedican a lo largo de toda su vida al cuidado de su familia de forma no remunerada. Entonces, cuando estas mujeres llegan a la edad de retirarse o de ya no seguir trabajando, aunque sea de forma no remunerada, entonces se encuentran prácticamente en la indefensión ante cualquier tipo de emergencia, lo cual las ubica en una situación de mayor vulnerabilidad sometida únicamente a, digamos, la buena voluntad de sus familiares en términos de poderle brindar todos los servicios de salud, de atención que requieren, sobre todo en esas edades. Entonces, de alguna manera es trasladar a la familia parte de una responsabilidad que creemos como Naciones Unidas que debe ser compartida también por el Estado, ¿verdad? Sobre todo porque la ampliación de la protección social no solo a las personas que trabajan en el sector informal o que trabajan de forma remunerada, es una excelente estrategia también para reducir la pobreza y también un derecho humano fundamental. María José Chamorro es una experta, una asesora en asuntos laborales, ella pertenece a la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo conjurar ese desafío dentro del marco de ese estudio que se ha hecho desde la perspectiva laboral? Bueno, a mí me gustaría primero explicar muy brevemente en qué consiste el piso de protección social que se propone o que se presenta en este estudio y que es una iniciativa de todo el sistema de Naciones Unidas que aparece para responder un poquito a la crisis de empleo que sigue a la crisis financiera que tuvimos hace unos años. Ante el temor de que muchas personas desempleadas pudieran quedar excluidas, se diseña lo que se llama el piso de protección social, que justamente lo que intenta es que todas las personas tengan un ingreso mínimo durante todo el ciclo de vida, independientemente de que en este momento puedan estar trabajando o no, y que todas las personas tengan acceso a servicios esenciales de salud. Eso es lo que se llama el piso básico, que es el piso de protección social que cada país tiene que diseñar de acuerdo a sus circunstancias y que es lo que Naciones Unidas propone. Ahora, desde la Organización Internacional del Trabajo, siempre señalamos que no podemos hablar de piso de protección social si no tenemos en cuenta lo que se llama la estrategia bidimensional de extensión de la seguridad social, que significa que a la par que garantizamos unos ingresos mínimos y servicios de salud esenciales a todas las personas, tenemos que ir pensando como sociedades en cómo ir teniendo mayores niveles de protección, siguiendo las normas mínimas que tiene la OIT sobre seguridad social, que básicamente es el convenio 102. Entonces, digamos, ese es el panorama general, esa estrategia bidimensional de extensión de la protección social a todos los ciudadanos y ciudadanas de cada uno de los países. Esa es la propuesta de piso en la que se basa esta iniciativa. Ya. Ustedes hablan de las... y solda especialmente, se refería a la poca participación de la mujer en el mundo laboral. Pero tengo entendido que hay una tendencia hacia el incremento de la participación de la mujer en el mundo laboral. ¿Ha significado esto un cambio significativo en la mujer, el incorporarse cada vez más a la labor, o al contrario, ha hecho que se prolongue su situación de desigualdad frente a su congénero? Bueno, sin duda, esa es una tendencia, digamos, mundial, que obviamente Latinoamérica y Dominicana, pues no son la excepción a una mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, al trabajo remunerado. Sin embargo, si bien esto se puede ver como un avance en el ejercicio de sus derechos, el derecho a, digamos, tener un trabajo, pero un trabajo decente, como lo plantea OIT y que lo asumimos en las demás agencias del Sistema de Naciones Unidas, esto también implica algunas desigualdades. Por ejemplo, las mujeres estamos normalmente, y Dominicana no es la excepción, concentradas en el sector informal o en los sectores de baja productividad, dependiendo del concepto que se utilice. Esto implica que no se cumplen con las condiciones de empleo decente, ¿verdad? Por otro lado, en el mercado de trabajo también se reflejan estas concepciones de las ocupaciones que son de hombres y las ocupaciones que son de mujeres, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en actividades como la construcción, el transporte, que en muchos de los países son una de las actividades más dinámicas de la economía, ahí la mayor presencia es de hombres. Y las mujeres estamos normalmente en los servicios comunales y sociales, el comercio, bueno, en el caso de Dominicana, ¿verdad?, en la industria textil, pero hay una desvalorización del trabajo femenino. Entonces, normalmente esas ocupaciones, esos sectores y esas ocupaciones donde estamos mayoritariamente las mujeres son las que se remuneran con menos dinero, ¿verdad? E incluso hay estudios, los indicadores de CEPAL, donde se demuestra que hombres y mujeres realizando ocupaciones similares, las mujeres devengamos remuneraciones menores, ¿verdad? Que en el caso de Dominicana entiendo que ronda alrededor del 30%, dependiendo exactamente si tomamos el conjunto de la economía o si lo separamos por sector formal o informal. Entonces, ya el solo hecho de que las mujeres nos insertemos mayoritariamente en el sector informal donde los ingresos son menores, entonces ya eso es una desigualdad. Pero incluso dentro del sector formal, desempeñando ocupaciones similares, las mujeres ganamos menos. Y entonces también el hecho de estar mayoritariamente en el sector informal, eso hace que las mujeres no tengan acceso precisamente a este derecho que es el de la seguridad social. Sí, calme. Ah, bueno, quería agregar algo. Sí, me parece muy interesante porque en el caso de República Dominicana, el incremento de las mujeres en los estudios superiores es bastante significativo. Sin embargo, cuando uno mira, es decir, cómo se incorporan al mercado de trabajo, encontramos estas mujeres altamente cualificadas en profesiones muy tradicionales con una remuneración menor que la que pueden tener los hombres. Entonces, aunque su calificación es muy alta, su remuneración sigue siendo menor a la de los hombres y la brecha salarial sigue permaneciendo. Entonces, seguimos teniendo esa tensión entre lo que es incrementar los niveles educativos de las mujeres y las barreras que el mercado de trabajo está poniendo para su acceso en plena igualdad en relación a los hombres. Sí. Hay una realidad, que la mayoría de las personas en América Latina y en Centroamérica y en República Dominicana en especial deben a sus ingresos principalmente a través de trabajo, de negocio propio, generalmente informales. Las mujeres están ahí metidas en esto. Sí, sí. Sin embargo, no se ve como que eso sea malo, sino bueno, porque los gobiernos todos están haciendo esfuerzos y las políticas inclusive de organismos multilaterales van a enfatizar, a apoyar a la micro y pequeña empresa. La micro puede ser una señora que vende café en una esquina. Sí. Y que se ha demostrado que ese círculo de pobreza no se rompe vendiendo café. En la esquina hay excepciones y lo ponen como ejemplo de que sí se puede. Pero la excepción nunca ha sido la regla, ¿verdad? Sí. ¿Qué ustedes piensan sobre eso? Porque estamos impulsando, llamando a apoyar más este tipo de realidad que se ha perpetuado durante mucho tiempo en el mundo. Bueno, yo desde la óptica de la OIT diría que justamente la formalización de la informalidad es una de las grandes preocupaciones que tiene la OIT para América Latina. ¿Cómo lograr que toda esa población que está sobreviviendo y que es emprendedora, pero que no tiene las condiciones necesarias para que sus propias empresas puedan convertirse en un medio de ganarse la vida, que tengan protección social y que estén en el sector informal, ¿cómo lograr que esas empresas precisamente se formalicen? Y eso es especialmente importante en el caso de las mujeres porque precisamente si miramos la pirámide empresarial vemos que en la base, en el sector de microempresas, de empresas de subsistencia, es donde más mujeres hay y a medida que aumentamos en la pirámide empresarial nos damos cuenta que hay menos mujeres propietarias de medianas empresas y muchas menos propietarias de grandes empresas y eso también tiene un componente de género porque las mujeres por las responsabilidades familiares precisamente en muchos casos justamente el hecho de que se vayan al sector informal a poner un llamito en la calle y vender lo hacen para poder compatibilizar sus responsabilidades familiares con el trabajo porque así no tienen horario, pero si un día tienen precisamente porque no tienen horario si un día tienen que ir a una reunión de la escuela pueden ir, si tienen que ir a una cita médica pueden ir entonces ese es uno de los temas que por ejemplo limita el crecimiento de las empresas de mujeres y hay otros temas, por ejemplo la falta de las mujeres o la menor ascripción que tienen las mujeres a las redes de empresarios y empresarias tienen mucha menos posibilidad de acceder a ese tipo de redes, a ese tipo de contactos que dan apoyo e incluso en muchos casos las instituciones que dan apoyo en términos de servicios de desarrollo empresarial no tienen tampoco incorporada esa visión de género y de las necesidades específicas que tienen las mujeres entonces el tema de la informalidad es un tema de gran preocupación para la Organización Internacional del Trabajo y justamente por uno de los temas que nos convoca hoy que es también la falta de protección social que tienen los trabajadores y trabajadoras que están en la economía informal Carmen de la Cruz decía que en República Dominicana porque nos interesa saber cuáles son los hallazgos sobre República Dominicana en el marco de la investigación que realizaron pero ella decía que en República Dominicana las mujeres se han insertado masivamente a las universidades se han convertido en profesionales pero entonces el cuello de botella viene que cuando exactamente esas mujeres, esas profesionales van al mercado de trabajo que es lo que pasa que muchas de ellas como coincide su ingreso al mercado de trabajo también con la época reproductiva de mayor productividad entonces el conflicto, ¿qué ustedes encontraron en ese aspecto? Sí, el informe trabaja sobre tendencias, datos muy concretos pero yo le podría decir que precisamente las mujeres están insertas como le decía en profesiones muy tradicionales, ligadas a temas de cuidado como pueden ser precisamente todo lo que es la atención enfermeras en el ámbito de la educación enfermeras exactamente, ahí es donde están insertas pero esto es un lado de la moneda el otro lado de la moneda si usted mira más o menos los porcentajes de las personas registradas tanto en el régimen contributivo como no contributivo te vas a encontrar mucho más mujeres en el no contributivo que hombres eso quiere decir que hay una cantidad de mujeres todavía en sectores informales como estábamos hablando anteriormente o en el sentido amplio o en condición de pobreza exactamente entonces dentro de las mujeres en condición de pobreza es decir, los niveles de analfabetismo o analfabetismo funcional sigue siendo altos también entonces ahí tenemos un desbalance un desequilibrio también dentro de la situación de las propias mujeres en República Dominicana tenemos un sector que ha ido avanzando y ha accedido al mercado de trabajo por su educación en esas condiciones que mencionábamos anteriormente y otro gran porcentaje un nivel de pobreza importante con un número muy alto de mujeres jefas de familia de hogar a cargo de su hogar con una formación que a veces ni siquiera llega a los estudios primarios y en una situación de pobreza importante entonces esos desequilibrios son precisamente una de las cuestiones que mencionábamos en el estudio de cómo las garantías que el Estado debe proveer a toda su ciudadanía debería promover no sólo los subsidios en salud como plantea la propuesta de piso de protección social sino también una serie de garantías desde los salarios mínimos en adelante porque hay muchísimas de esas mujeres que ni siquiera ganan un salario mínimo y esto debería ser una de las propuestas que en la mayoría de los países se debería sacar adelante aquí en República Dominicana el sistema de seguridad social esta vez es tres regímenes uno de ellos que tiene que ver con el trabajo informal no se ha cumplido, no se ha ejecutado, no se ha iniciado a 11 años de aprobada la nueva legislación social quiere decir que están fuera de los beneficios del sistema el seguro de salud, el seguro de pensiones y también el seguro de accidentes laborales ocurre lo mismo en América Latina en América Central específicamente donde ustedes están insertadas ocurre lo mismo, cuál es la similitud qué pasa en los otros países aquí está formalmente establecido pero en la práctica no funciona a 11 años no ha funcionado todavía debe desarrollarse bueno aquí lo que sabemos es que el Consejo Nacional de la Seguridad Social está precisamente como ente tripartito discutiendo cómo poner en marcha ese sistema un año después y le comento eso porque la OIT está dando apoyo para ver cómo se puede trasladar o ampliar la seguridad social a los sectores que se llaman de difícil cobertura de cobertura más compleja la situación en los otros países de Centroamérica es muy variada dependiendo del país yo creo que Isolda puede hablar de Nicaragua el caso de Costa Rica es un caso el caso digamos del sistema más en el que el contributivo el régimen contributivo y el no contributivo formen parte del mismo sistema y que funciona hace muchos años pero como le digo la situación varía mucho dependiendo de los países tal vez mencionar rápidamente un estudio que hizo Juliana Martínez Franzoni con otros colegas precisamente sobre los regímenes de bienestar en general a nivel latinoamericano y un poco la tendencia es de que en la mayor parte de los países son regímenes basados en la familia unos más otros menos hay honrosas excepciones como el caso de Costa Rica entiendo que la de Chile también pero en general la tendencia en América Latina es a que el bienestar dependa fundamentalmente de la familia ¿verdad? y eso en condiciones como la de las últimas décadas ¿verdad? con crisis de desempleo deterioro de los salarios etcétera realmente es un tema complicado pues o sea no puede seguir siendo la familia la responsable de generar el empleo proveer la seguridad social de las personas en situaciones ¿verdad? de digamos de desempleo o de situaciones que las imposibilitan pues para ejercer algún tipo de actividad económica remunerada entonces yo creo que o más bien como sistema creemos que eso es lo central pues ver cómo el bienestar tiene que ser algo si bien con participación de las familias pero también con responsabilidad del Estado y del mercado el bienestar en general ahora en el tema de seguridad social efectivamente en el caso de Nicaragua por ejemplo bueno existe programas sociales de cobertura universal en la práctica como es el caso de salud de educación ¿verdad? pero que bueno en la práctica tienen algunas limitaciones de cobertura y aquí también quería rescatar lo que mencionaba Carmen si bien hay una situación en general de desigualdad entre hombres y mujeres también la situación de las mujeres no es homogénea ¿verdad? entonces está la situación de las mujeres urbanas perdón las diferencias entre mujeres urbanas y rurales que obviamente pues están en desventaja las mujeres rurales en muchos de nuestros países la situación con presencia significativa de poblaciones indígenas y afrodescendientes entonces también la desventaja de las mujeres de estos grupos poblacionales también es importante entonces pues decir que además de estos programas de cobertura en principio universal pues lo que tenemos en términos de seguridad social y ahí deben de felicitarse los dominicanos es únicamente el régimen contributivo y hay un régimen que es de auto digamos de que el trabajador o la trabajadora voluntariamente accede a ese régimen pero digamos la iniciativa esta de tener un sistema para cubrir aunque sea por el momento únicamente en la legislación aunque no en la práctica para cubrir al sector informal es un tema que tenemos pendiente y es una ausencia importantísima cuando por ejemplo en Nicaragua el 60% de la población ocupada aproximadamente lo está en el sector informal entonces es como un contrasentido que el régimen de seguridad social que está pensado en función del sector formal pero este es minoritario entonces pues yo entiendo la inquietud que ustedes tienen en el sentido de que no se haya implementado esa ley pero al menos ya tienen eso se está planteando inclusive derogar esa parte porque no se ha implementado porque el empresariado ha estado opuesto a esto y ahora se está planteando que se derogue esa parte que se modifique la ley para eliminar lo que tiene que ustedes saben que es una es una característica muy especial de la ley nuestra verdad no es como ustedes lo han dicho no aparece en todas las legislaturas sobre el tema pero esa es la situación y a 11 años hablar de discutir de nuevo como que si se implementa o no pero aparte de eso hay una aspiración antes de que se nos termine el tiempo que ya ya casi estamos concluyendo hay una aspiración aquí en República Dominicana respecto a las estancias infantiles tanto los padres como las madres ven eso como bueno como un aliciente como un alivio para las mujeres sobre todo para las mujeres incorporarse al sector productivo como ¿cuál ha sido la experiencia? esto en su experiencia esto ha ayudado mucho para afianzar que las mujeres si ingresen y permanezcan en el mercado laboral yo creo que ese es uno de los temas claves sobre los que el informe aboga por fortalecer todo lo que son los servicios de atención de cuidado infantil porque uno de los obstáculos más importantes de las mujeres para el ingreso y para la permanencia en el mercado laboral precisamente es tener un espacio de cuidado de calidad que garantice que su salida al mercado de trabajo pueda darse en condiciones en una situación en que los cuidados de sus niñas y sus niños se hagan en condiciones precisamente creo que poder reforzar esta parte dentro de el sistema de protección social en cualquier país y en el caso dominicano es decir sabemos de los esfuerzos que se están haciendo por incrementar este servicio creo que sería un elemento fundamental pero bueno pero si debemos poner el énfasis que creo que esto es una de las medidas más importantes que desde el punto de vista de la protección social se debería garantizar y por lo tanto desarrollar y la otra cuestión que me parece muy importante es el seguro de maternidad que aquí está solo considerado en el régimen contributivo es decir las 12 semanas de descanso y remuneradas en esas 12 semanas y los 2 días para los padres debería ser también extensivo al conjunto del sistema y también ampliar la responsabilidad paterna también en ese sentido sabemos que esos 2 días son importantes pero en algunas legislaciones latinoamericanas se está pensando ya como una responsabilidad conjunta de madres y padres y por lo tanto debería pensar o reflexionarse sobre cómo ampliar ese seguro que sea mucho más equitativo para madres y padres y que pueda ser financiado tanto por parte del Estado como también de los empleadores se nos ha terminado el tiempo lamentablemente pero muchísimas gracias Carmen de la Cruz que es responsable de género del PNUD para la región centroamericana y la República Dominicana con sede en Panamá y Solda Espinosa González coordinadora de ONU Mujeres en Nicaragua gracias por estar aquí con nosotros en el país y María José Chamorro de origen español ¿verdad? quien asesora en materia de género a la OIT para Centroamérica gracias por estar con nosotros y que tengan buen estadio en la República Dominicana muchísimas gracias muchas gracias buen día gracias le brindamos un cafecito un cafecito se lo piensa gracias 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 gracias